¿Qué es la corrupción en el sistema de salud? Morelia, se acabará la corrupción en el sistema de salud, me canso ganso, enfatizó el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, porque la premisa está en la honestidad. Se va a fortalecer y para ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución que ayudará en la recuperación del sistema mexicano de salud pública, con atención igualitaria para los mexicanos. Tenemos que garantizar el derecho a la salud, no sólo pensando en los derechohabientes, sino de todo el pueblo, como lo estipula el artículo 4 de la Constitución, que es letra muerta. Se abandonó el sistema de salud pública en los últimos tiempos, lamentó. El presidente inauguró en Morelia la oficina central del IMSS que dirige Germán Martínez Cázares. Entre manifestaciones, abren oficinas del IMSS en Morelia. Entre manifestaciones de apoyo y de repudio, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la apertura de las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Palacio Federal, del Centro Histórico de Morelia. El evento se llevó a cabo bajo el resguardo de la policía michoacán, sin vallas ni arcos de seguridad y únicamente se colocó una delimitación en la periferia del edificio para que los mandatarios estatal y federal hicieran su entrada al recinto. Si bien empleados del sistema de administración tributaria anunciaron una manifestación en las afueras del recinto, estos no se hicieron presentes, pero sí acudió un concurrido grupo de personas en apoyo al Consejo Ciudadano de Nahuachen, para solicitar el apoyo del Ejecutivo Federal en la liberación de tres presuntos presos políticos. Sociedad Sector, Salud inicia 2019 con rezagos Las personas provenientes de Nahuachen repudiaron la presencia de varios diputados y funcionarios cuando hicieron su arribo, gritando consignas en contra de la prensa, la represión y acusando al nuevo gobierno de ser igualmente corrupto. Otro grupo que se hizo presente fue una comisión de 20 representantes de 335 instancias infantiles de SEDESOL para solicitar que no desaparezca el programa. Sin embargo, el grupo más numeroso fue la representación de la Confederación Autónoma de Trabajadores y empleados que estuvo encabezada por los dirigentes sindicales José Trinidad Martínez Pasalagua, Ernesto Santamaría Reyes y Antonio Ferreira Piñón, quienes insistieron en que su presencia en el lugar fue para dar el respaldo al mandatario federal. Entre los momentos más destacables de la manifestación, estuvo la rechifla de los asistentes hacia el gobernador estatal, al hacer su arribo las numerosas pancartas y reclamos al presidente López Obrador por el gasolinazo y diversos enfrentamientos verbales entre personal de logística y seguridad con ciudadanos y periodistas que acudieron al evento y no se les permitió el acceso. ¡Suscríbete al canal!